Buenas chavales, soy Cremelo y estamos en el octavo capítulo de Subnautica Estamos un poco de lado, no pasa nada, Subnautica Below Zero Nos metemos en el tema de... ¿Cómo que yo le llame esto? Las mejoras del Seatrack, de nuestra camioneta, nuestro camión acuático, en fin Vais a ver que podemos hacer bastantes vagones Intentaremos hacer todos los que podamos o de momento tengamos disponibles Mi gente, un placer, un buen ejercicio en el siguiente vídeo ¡Adiós! Subimos Esperemos que no cueste demasiado, tú Ese diamante y todas esas mierdas que tengo por dos y medio Vale, compartimentos Este es el acuario Vale, si es esto me parece fácil, eh Es este Almacenamiento Vale, vamos a ponerlo Vale, almacenamiento Plastia cero, quince de cableado y plomo Tres de plomo, eh, también te digo, joder Joder, hermanos, tío Qué duro es tres trabajos, tío Vale, necesitamos Para empezar, este de aquí lo quitamos, ¿vale? Luego me agra yo Vale, este es fuera, amigo Este es fuera, crack Vale, vamos con los tres de plomo ya Ojo, ya se ha ido casi todo, tú Vale, el placer cero, ¿cómo demonios era? Titanio y litio Vale, pues un montón de titanio Litio estaba justo aquí Creo que eran tres Voy a poner unos cuantos más Justamente es uno, ¿no? Vale, ningún titanio, perfecto Ah, pues es muy fácil, tío Echito Minel de plata dos Vale, minel de plata dos Y ya está Pues qué fácil este, eh, te digo Vale Ok, pues ya podemos hacer eso Eh... Voy a armarme de esto igualmente Bueno, gente, qué guay Tenemos ya esto... ¿Dónde está? Aquí, vale Vais a ver, es como... Vamos a formar una especie de trenecido, tú Tenemos que acoplarnos ahora, ¿vale? Podemos andar por la navita, eso Mira, mira, mira Es bastante chiquitillo Pero ahora realmente, joder Es más grande lo que parece, eh Dice, caramelo En teoría la magnetita Vale La magnetita está al sureste A 1400 metros Hostia, espérate, tú 1400 metros en el live pod de distancia 1890 Pero... Pero con respecto a qué ¿Dónde está mi cacharro? Aquí Vale, mira Ahora podemos moverlo, ¿vale? Aquí Bueno, podemos poner aquí Lo vamos moviendo para aquí Como si fuera un trenecito Y lo tenemos que acoplar, ¿vale? Lo podemos hacer al revés Como harían los trailers normales En plan, eh... Conduciendo esa Pero hace más Let's go Quecha, quecha, quecha ¡Ole! Podemos poner todo lo que queramos, eh Mira Hostia Oh, mira esto Tenemos aquí dos taquillitas Tenemos aquí más contenedores Aquí dos taquillas ¡Ah, qué bonito! ¡Qué chulo, eh, gente! ¡Qué guay, tío! Vale, ¿dónde empiezas? Pues podremos ir, eh ¡Uy! Muchas gracias Ibaiapé Welcome, welcome, compañero A ver si parece hosteito Ibaiap te ha hosteado Con 29 patos bien gordos Mira que chulo, tío A ver si parece que sería hasta para aquí Muchas gracias Muchas gracias por el hosteito Estamos aquí en Subnautica Vilousero Acabamos de hacer el compartimiento De carga Y... A ver Podría ir a por esa Por la magnetita, eh Pero bueno Me la apunto de esta manera Me has dicho que está a 1.400 metros Desde el light pod Hacia el sur oeste Te has dicho, ¿verdad? Sur oeste Creo que sí Vale Vale, pues... Está ready, gente Está ready Bueno, ahora sí que vamos a empezar a explorar a tope, eh Vale, voy a quedar todo lo que tengo en base Porque no quiero salir con todo esto Dizararse el acuario De hecho, mira, vamos a ver el acuario A ver cómo se hace, sí Vamos a verlo Vamos a ver si es muy complicado hacer Es que si es plomo Sudo un poco, eh ¡Hostias! Es que estos son... Vale, esto lo puedo quitar Vale, lo puedo quitar Dos esmaltados Ah, bueno El esmaltado tenía plomo Podemos hacerlo, eh Quince cableado Cableado Vale, vamos a ver cuánto es El quince cableado Y el plate acero, ¿vale? Mira que chulo, tú Es que lo bueno que podemos hacer Un pedazo de trailer gigante, tú ¿Cuánto lo he esmaltado? Es plomo Es que realmente tampoco sé para qué sirve, tío El acuario, ¿sabes? Puede quedar guay igualmente Vale, serían dos de plomo Más Vale, dos de plomo A ver si tengo dos de plomo lo hago, ¿vale? Me lo tengo, venga, lo hacemos, va Eh... Plata Vale, aquí hice cableado Y el otro es Era... ¿Qué coño era, tío? Vale, este Vale, necesitamos el vidrio Que se hace con cuarzo Y diamante Vale, cuarzo y diamante Cuarzo Y diamante Eran... Oye, va, espérate No nos va a llegar, ¿eh? O sí No sé si llega, ¿eh? Sí, sí que nos llega, sí que nos llega Eran dos, lo malo Pero bueno Venga Más que nada, porque lo digo Nunca lo he visto No sé cómo exactamente Pero bueno, vamos a ver si la experiencia me hace la pena Vale, en principio ya está, ¿verdad? Vidrio y faltaba algo más Voy a ver qué era Es que en subnáutica normal se tenía que buscar un tubo de coral para ubicarse Y aquí, claro, es que aquí es como aprender todo de nuevo, ¿no? Porque es un nuevo... Bueno, es el mismo planeta Pero es un año más tarde Es este Ah, que son dos Vale, el lingote de plaza cero Vale, vale, mira, voy a preguntar aquí Pues en mi vida Vale Son dos de cableado, tú El cableado era con plata, ¿no? Plata Vale, plata por suerte tenemos bastante Vale, ahora el lingote de plaza cero Que esto como se hacía Déjame verlo Litio y titanio Ah, lingote y titanio En principio ya podemos hacerlo A ver si tarda esto, tú Ahora sí que sí Pues, gente Estamos ready para hacer nuestro segundo vagón Bueno, vagón Nuestra segunda remol Que vamos a decir el remol Que va En este caso Un acuario ¿Cómo será, tío? ¿Podremos entrar dentro? Es que no lo sé Adelante Compartimenta copable Para el shitrack Que recolecta Especímenes Del entorno exterior Ah, que los recolecta Ah, pues Pensaba que era para verlos Pues si los recolecta Es una puta chetada La verdad O sea, es decir Que si paso cerca de peces Los coge Dice No sé mucho de subnáutica Pero me mola mucho Y disfruto mucho Viéndote jugar Mucha gracia, la verdad ¿Listo? Ahora entramos, ¿vale? Vamos a acoplarlo A nuestro trailer Tenemos que poner un nombre, gente Tenemos que poner un nombre De nuestro camión Tú, a nuestro shitrack Ah, que se pone aquí ¡Qué guay! ¿Cuántos caben? Ah, caben ¿Ocho peces en cada lado? Ah, qué guapo, ¿no? ¿Se puede construir aquí dentro? No, no se puede Qué pena, tío Pues está guapo igualmente, ¿eh? A ver, voy a salir Qué chulo, tío Qué guay Qué guay, tío Vale, vamos a dejar Todo esto que tengamos aquí en base Recargamos los Enterizadoritos de mierdas Welcome aboard, Captain Vale, fuera Y ya tenemos esto cargado Vale, para dentro Y ahora Vale, cuarzo aquí El oro lo quedamos Porque parece Pero Lo es En este caso lo es Vale, pues Podemos ir a Dar unos Unos tumbos, ¿eh? Porque ahora tenemos El barquito aquí a tope, tú Qué guay, tío Vamos a coger peces A ver si los pillamos, tú Para que se vayan viendo ahí Vale, espérate No voy a coger ninguno ahora Uno Había dos Voy a coger otro Un pingüino Yo creo que no puedo meter, ¿no? Es mucho más grande, tío Porcito Se iba a quedar ahí encajado Todos estos son de decoración No me sirven Había dos, tío En serio Y se ha desaparecido No quiero meter a uno solo Que va a aparecer ahí Porcito, ¿sabes? No sé Ahí es este Coder, imbécil Coder, no Vale Aquí hay otro Hay dos más Voy a pillar los dos Uno Claro, y en verdad Podría hacer el fabricador, ¿eh? Así ya puedo, literalmente Estar aquí siempre Que me dé la gana O sea, no hace falta Ni que venga a base Ven aquí Hostia Me podría hacer el otro, ¿eh, gente? Me puedo hacer El vagón fabricador Y ya, literalmente No tengo que venir a base ¿Sabes? Guau, qué guay Encima es todo así Invisible y tal Vamos a ver cuánto cuesta el fabricador Claro, hemos hecho dos de tres A ver Va, este lo quito Y es este Es plomo Son tres de plomo, tío Mira, le voy a quedar aquí ¿Sabes? Y tal Pero, joder Es que el plomo Cuesta que te cagas, tío Encontrarlo Bueno, tampoco cuesta tanto, ¿eh? A ver Mira Mira Se ponen aquí, tú Mira qué chickeninos Mira qué chickeninos son En verdad, ¿eh? Claro, tú lo ves ahí fuera Y son mucho más grandes Porque así Si no, no los cogerías Guau, está muy bien, gente Porque así Es que con el Vagón fabricador Almacenamos aquí Un montón de peces Los cocinamos Si tenemos aerosaco Tenemos agua Si tenemos lo otro Lo fabricamos normal Para comer En plan, tenemos aquí Para siempre, tío Que es muy bueno eso, tío Muy bueno Va, vamos a ir a por el fabricador, tío Vamos a ir a por el A por el cuarto O sea, por el tercero Vamos a ir a A por plomo Necesitamos solamente tres O eso creo A ver Vale, este es litio ¿Y el otro qué era? Vale, lo electrónico Que esto es con Vale, esto es fácil Vale, lo he dicho Tres de plomo Y tenemos el tercer vagón Vamos, plomito Esto no va a ser Tenemos que ir a por A por la galena La piedra galena Y estaba aquí al lado Antes, esa Ahí está Mira, esto es Ahí está Vale, no tenemos una mierda De momento Esta es otra Tampoco Estos no van a ser No Son así Oscuritas Me pego como una chaza Al final, tonto Vamos a seguir nosotros Estos en principio no son Son de caliza Que no me pegues No, me mataron a veces No, te pego Espérate Ven aquí, ven aquí Asquerosa Ven aquí ahora, eh Ven aquí Se han alejado, ¿no? Eh, han tenido un poco de miedo Normal, ahí Se me respeta, ¿vale? Me imagino que son cuatro Por razón, ¿no? Vale, de momento no tenemos Ninguno, ¿verdad? De plomo Ninguno, vale Aquí hay guay El tema de tener tantísimo oxígeno Para literalmente estar aquí Todo el tiempo que quieras Sin preocuparte del oxígeno Eso no es Vale, hemos encontrado dos O sea, cero de dos, tú Este no es Le quisiera coger base este Ahí está Que hemos cogido bastantes antes Y no hemos repuesto ¿Se puede hacer algo con esto? No Vale Vale, este Este sí es Esta galena Ah, no Caliza, joder, macho Pensaba que sí Vale, si no estamos Estamos viendo Está en la sombra Y sí, gente Tenemos pensado Bueno, después de acabar El until down Tenemos pensado jugar Al heavy rain De hecho, lo jugaremos esta semana ¿Vale? El heavy rain Vamos a pillar más este Guay, fíjate Nunca he tenido barcos O sea, bichos de estos Bueno, claro, nunca Nunca he jugado a la bicha esta Y ya tenemos casi Los tres compartimentos que hay Bueno, me imagino que habrá más, ¿no? Caliza No Tiene que estar algo más profundo Yo creo, ¿eh? Estoy viendo ahí las pedritas Pero no Vamos a ir más profundo Vale, aquí hay ¿Este es? No, está Caliza igualmente Vale Tendremos que encontrar Un buen spawn de eso, tío Un buen spawn de De plomo, tío A ver, nada más que estamos Encontrando Caliza por todos lados Vamos a caer esto unos cuantos Que esto sí que no sé Bueno, sí que sé dónde Se encuentran Vale, hay que tener cuidado Con el oxígeno Por aquí debería haber una planta Ahí está, una planta de oxígeno Vale Plomito, amigo ¿Dónde te sentaste, bro? Ah, creo que Hay cinco o seis compartimentos Vale, vale Entonces me gusta Sí, no sé de momento De qué pueden ser, ¿sabes? Este sí es Galena Este sí Ah, la argentita Su puta madre Vale, vamos a pillar este Mierda ¿Le he dado? Sí, vale No voy a aguantar No le he pegado, tú Nada, chicos Que no encontramos Galena O sea, no encontramos plomo Tampoco es argentita Tampoco le vamos a hacer asco, ¿sabes? Este sería oro Titanio Qué pesadilla El titanio Chico Vamos a meter una cueva Vamos a irnos de aquí Que se nos lía luego Y en fin Nada más titanio Titanio Aunque sean de plata Ese sí es plata, bien ¿Este es plata? Sí Y mira Te voy a pillar este Vale Es que tenemos Tenemos un Uno de estos O sea, uno entero de estos Oye, me choco Vale Vamos a salir de aquí Que se nos lía, tú Vamos por aquí Vale ¿Será que en el cuero Podrás meter la manta ballena? No creo, tío No creo, no creo Muy grande Más platita Vale Vamos a ir para arriba ¿Vale? Vamos a ir al Vamos a ir al Suitrack Y vamos Buscando de nuevo ¿Vale? ¿Hemos encontrado ¿Hemos encontrado alguno? Ni uno, tío No hemos encontrado Nada de plomo, tú Nada, eh Nada Todo esto es caliza Más caliza Más caliza Todo caliza, tío ¿Y esto? ¿Mi barco? Bueno, está aquí Vamos a ir hacia arriba Que te damos menos Ahora está en la En verdad Tú, estás pesadito, eh Déjame ya, hombre Ahí, respira, respira Carga, ahí viene el oxígeno Venga Vamos a aparecer ahora Ahora saco Si me lo llevo Ven aquí Tantito Aerosaco Me lo voy a llevar Todo, tú Tío, dame plomo Titán ¿Veis lo malo De esto, tío? No encontrar lo que quieres Aunque estés buscando Más o menos bien ¿Sabes? Me supone que el plomo Se encuentra para ir En bastante cantidad ¿Sabes? Ahí está, sí Vale, venga Primero el plomo Vámonos ¿No está el plomo? Ahí está Necesitamos los líquidos Ahí iré No pasa nada Uno de plomo Venga ¿He visto un pez aquí? Este Voy a cocinar a alguno Voy a pillar a alguno Este Así me da un poquito de agua Ven aquí No me huya, hombre Ven, no Ahí está, gracias Me da un poquito de agua Me da agüita Perfecto Vale, imbécil Ahí se le corriendo Vale, asqueroso Tío Ahí está Te voy a darle con este Así lo cocino en el momento Vale, busquemos Esto Vale, estos son Esta es Una mierda Titania Vete por culo El aerosaco Lo cojo Hmm Puedes hacer el reciclado de agua ¿Puedo hacerlo? Mira Está que está aquí A ver, voy a ver si puedo hacerlo Yo creo que no ¿Eh? Sería aquí, ¿no? ¿No? Es que no sé si lo tengo Esto sería bueno hacerlo No, de momento diría que no lo tengo No Voy a meterme aquí para Bueno, en verdad, podría ir arriba Más fácil Tengo que ganearlo Tenemos que buscarlo Ahora, ¿dónde estará? Pues a ver Venga, busquemos eso, gente Fuera, fuera Fuera todo el titanio Tenemos uno de no sé cuántos Claro, es que hasta encontremos el reciclador de agua O la purificadora de agua No sé muy bien cómo se llama Tendremos que estar esperando ¿Qué es esto? Ah, cobre A ver, esto lo tiraría yo, me imagino Esta sí, vale Por favor Nada Vamos a ver por aquí No Es la piedra más oscurita Tampoco Joder, no encuentro nada ¿Cuánto ocupan esta? Uno, vale No voy a pillar más porque hay moto Está el pez Lo he cogido Sí Karen, giro líquido, hombre ¿Qué es esto? Imagino un segundo Ya que la va la bicha esta La he perdido ya, ¿no? Sí Es que quite la base Vale, vamos a por base Nos rebastecemos Y soltamos lastre La verdad es que tenemos mucha Mucha vaina, ¿eh? Tenemos mucho de todo Pero no tenemos agua O sea, no tenemos, perdón Esta es Tampoco, chicos Es que vaya tela Voy a ir a base, ¿vale? Necesito pillar curación Y bebida, sobre todo Vale, ahora vemos por aquí Tengo el juego muy bonito, ¿eh? Muy chulo Son horas y horas aquí A tope, tú El coral primero Coral La planta de cinta es justo aquí Que tenemos poquita Mira todos los peces que tenemos ahora, tú Los pecesitos de agua Venga, a tope Creo que hemos cogido 5 o 6, ¿eh? Te digo, a mí estas cositas Por ejemplo, en Minecraft me pasó Y de hecho lo descubrí Lo descubrí ahí Que me encantaba literalmente picar O minar O pillar, ¿sabes? De hecho, el picar en Minecraft me encantaba Mira que era algo totalmente monótono, ¿no? Que era estar picando, picando, picando No sé, me mola, tío Igual que aquí el buscar cositas Para ser claro Si estoy en directo y tal Igual se vuelve bastante más coñazo O sea, más aburridito Pero bueno Esto es para estar de chilling En plan tranquilito Maicea lo tenemos Bebemos Perfecto Vamos a quedar toda la guita aquí Quedamos uno Plata la quedamos Plata la quedamos Y la madre que repario Al plomito Este ya está lleno Vale Y el Pumeral lo metemos ahora en el En el bicho este ¿Puedo ponerlo desde aquí? No, no No, tengo que entrar dentro Para ponerlo, entiendible Ahí tenemos Ahí para que paste Para que esté ahí tranquilamente Ahí va el huevo, tú Tengo aquí un huevo Que no vale para absolutamente nada Bueno, de momento no sirve Pero luego sí se vira Vale Venga, volvemos Espera, vida Vamos a pillar vida ¿Cómo me pongo Bien de vida, gente? ¿Bebiendo? O sea, teniendo todo a tope Voy a comer Y a ver si me voy Mejorando la vida ¿Vale? Lo malo de picar en Minecraft Es la música que te ponen No está del todo mal También te digo No, no he pasado tampoco Mucho Me voy a curar yo Personalmente O sea, manualmente Ay, no me he puesto Al final esto, ¿no? No, bueno Ahora lo pillaré Vamos, Plonito ¿Dónde estás, Plomo? O sea, pero ¿La vida no sube sola? Entiendo que no, ¿no? Estando a 100 de vida, etc Por aquí no, creo que vaya Vamos a ir bajando Voy a intentar solida por Plomo, ¿vale? Para no gastar mucho tiempo Esta aquí tenemos una, ¿vale? Por favor, Plomo Vale, bien, venga Tenemos dos de Plomo Son tres, ¿vale, gente? Vale, he visto esta Que estaba escondiendo No, esto es Titanium El mal Cariza, vale Esta sí ¿Qué es eso? Eso es un nido, tío What the fuck Titanium ¿Ese sonido, tío? Ah, es la música, ¿no? Hijo de perra, tú Como me han puesto ¡Ey, vale! Mira, esta aquí va a ser buena gente Titanium Una puta mierda Platita Su puta madre Aquí tenemos otra Vale, bien Tenemos tres de Plomo Vamos a inspeccionar Un poquito más esta parte Fíjate, ni se veía, ¿eh? Vámonos Venga, uno más Plomito, vámonos Ya tenemos el de Fabricador, gente Así no tenemos Por qué ir a la base, ¿vale? Teniendo peces y tal Podemos hacer todo Desde el barquito ese Desde el sweet rack Ahí estamos Vámonos Vale, pues Listo Let's go A mi colega Los canisbros Ya me dice Le gusta mucho Subnautica Dice Lo malo es que también Le gusta Roblox Vaya combinación, ¿eh? Vaya combinación rara, ¿o tú? Vamos a hacer una cosita De hecho era aquí en comida ¿Comida? ¿Esto qué es? Comida cruda, no sé qué Vale, lo quito ese de aquí Vale, tenemos que hacer El plastidecor este Vale, la hambre que ya tengo Oro y placa Oro Vamos a coger Cobre Ah, el cobre era este Pap, 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 pap Este no era, perdón Este sí Vamos a pillar tres Y oro Hacemos el microchip Vale, chip de dotador Tenemos que hacer este Que es litio y titanio Vale Y ahora el litio Aquí No lo cogí o no Vale, ya que estoy Recargo este Ahí tenemos Es bastante fácil Y bastante Está guay En plan, aunque se te gaste Está chulo ¿Sabes cómo se te gasta? Y ahora por último Vale Pues ya tendríamos El tercer compartimento Ahora sí que sí Let's go Vale Vamos, amigo Sí, he descubierto Que se gasta ultra rápido El deslizador Después de haber recorrido Tantísimas distancias y tal Compartimiento del fabricador Pues Adelante, amigo Tercero De hecho voy a poner Este Este En el En el Medio Dame, amigo Dámelo Así tarda, ¿no? Este es el fabricador Vamos a ponerlo Justo En el medio, ¿vale? Para que se vea Lo más Más colorido del otro Vale Vamos a desacoplar Creo que este De hecho necesitaría Desacoplarlos todos, ¿verdad? Los peces Intuyo que no se pierden Voy a derrotar Vale, loquito Pip Pip Vale, estamos por aquí Este lo ponemos justo Aquí está guay, ¿eh? Está muy guay, tío Eres un hombre en esto De subnautica ¿Hace algún sejo? A ver, yo es que te digo Empecé Cuando se lo jugó Hace unos días, vaya Así que tampoco Sabría decirte Vale, los peces siguen aquí Te digo Lo suyo Y no es coña Es En este juego Explorar y descubrirlo Tú mismo, tío Porque así te vas a llevar Sorpresa Te va a molar mucho más El juego, ¿sabes? Vale, vamos para adentro De hecho vamos a entrar Desde aquí arriba Para que veamos todo guay Qué guay, tío Vale, vamos a estar aquí ¡Ole! Vale, aquí tenemos El almacenamiento Vale Vale, aquí tenemos El tema del fabricador Bastante guay Vale, tenemos todo aquí Perfecto Aquí podríamos Nada, no voy a guardarlo aquí Puedo farmear todo eso Tranquilamente por ahí Aquí los peces Y yo Me gusta, gente Me gusta, me gusta Que aquí podemos cocinar ¿Sabes? No sé, está perfecto Vale, gente Salimos Dejamos todo esto Y vamos a A tomar por culo Vale, vale Vale Mejor que tendría titanio Esto no era Titanio ready Plomo lo que damos Cobreloqueto Y todo esto Me lo voy a llevar Exceptuando esto Que le voy a quedar aquí Gracias Eso, si me llevo el agüita Por si acaso ya está Vale, pues nos vamos, gente De hecho vamos a ir Hacia Hacia aquello, ¿vale? Artefacto de los arquitectos Vamos a ir hacia allá Ya podemos Estar tranquilamente Así que let's go Sí, por favor Ahí va Bueno, igual No tiene mucha Espere, vamos a repararlo Espere, espere Vamos a repararlo Vamos a repararlo Vamos a repararlo Asignamos al 1 Ah, tiene que ser Fuera igual, ¿no? Intuyo que así se repara, ¿vale? Vale, sí, sí Así es Vale Let's go Wow, vale Into que te cagas, ¿eh? Y no ve la energía Que te gasta tú What the fuck Uff Dice, Melo En algún momento Tendrás que Que ir lejos de tu base Para encontrar piezas Sí, lo sé Por eso Por eso Vamos a quedar así De hecho Vamos a poner Esto bien asignado Guardamos Y amigos Emprendemos este maravilloso viaje Mira, qué guay Te lo ponen ahí No me han fijado, tío Los vagones Te lo ponen ahí Vale Última posición conocida Un piloto Vamos a ir a por ese Ahí tenemos hasta 300 metros ¿Vale? Si no me gustaría Que este tío me pegara Vamos a ir para abajo Así, a tope Vale, tenemos 300 metros De profundidad ahora, ¿eh? Para el C-Track C-Track Qué guay, tío Cuando tengas muchos materiales Un segundito A ver si puedo buscar Por aquí esto Hace generadores nucleares Creo que se llamaban Depuradoras de agua Para que te den agua de dulce Sí, es que el tema De la depuradora O la purificadora De momento no puedo hacerla No la conozco ¿Sabéis? Por eso tengo que avanzar Ahora en la historia Vaya, me he chocado Claro, ahora mismo No piloto con lo que tengo atrás ¿Eh? Vale Tenemos que ir hacia abajo ¿Eh? Pero no veo aquí Ahora mismo el Un segundito Yo Vale, ¿por aquí podría ir? Vale, voy a ir por aquí abajo Creo Sí, voy a ir por aquí abajo Tintón, tintón Me estoy chocando un poquito Perfecto Vale, aguantamos hasta 300 metros Segundillo Estabiliza un poquito Vamos a estabilizar un poco Vale, ahora mismo estamos Estabilizados entre comillas Estamos en el límite ¿Vale, gente? Lo bueno es que estamos Aquí abajo Ah, vale Me he salido Vale, vale Qué guapo Me está encantando Ah, pues Me tengo que acercar Vale, me tengo que ir Hacia aquella posición Me tengo que ir al revés Para que intuyo Que se podría farmear Algo chulo Vale, aquí es donde Hemos pillado el diamante Antes, gente A ver si hay algo más Mira, aquí hay Este contenedor Una batería Perfecto De puta madre Almacenamiento del sitrack Así tengo titanio de gratis Lo almaceno ahí en la nave Eso no me va a pillar Al momento Vale, porque ya me he metido ¿Verdad? Sí, porque ya me he metido Vale, tenemos que buscar El camino para Para ir hacia allá Gente Vamos a ir hacia allá ¿Dónde puedo encontrar El constructor? El constructor Lo tienes En la segunda isla Sigue la historia Es en Delta ¿Vale? Lo va a tener en Delta Es en Esta no Esta tampoco ¿Dónde está, tío? Aquella Muella de estación Delta Allí la vas a tener seguramente ¿Vale? Si no recuerdo mal Allí va a estar Vale, tenemos que dar la vuelta Justo Ah, es que hay dos Tiremos ahí para allá A la izquierda Sí, a ver si A ver cómo piloto yo ahora esto ¿Sabes? Creo que me he metido En un sitio Que no le había metido Vale, sí Vale, pues hay que ir para atrás No, no, no Hay que subir Claro, es que esto No puede dar marcha atrás, ¿verdad? Ah, sí que puede dar marcha atrás, tío No puedo dar En plan, no tengo espejo Vamos a ir para arriba Del todo Estamos yendo para arriba, ¿verdad? Vale, se acaba de enganchar La que vamos a liar, tío Vale, ahí está Vamos en plan pepino Tú, hacia arriba del todo Vale, además hay que ir arriba del todo Porque es que me he metido Por un sitio Que no creo que sea por aquí, ¿sabes? Vale, estoy quedando un montón de vida, ¿eh? Por favor, espero que no me explote En la primera incursión que hago conmigo Esto, tío Es otro porrecito Madre mía Sí, la historia salta sola Exacto, sí, sí Tienes que seguir un par de pasillos Por ejemplo, ir a no sé qué En plan Vamos, te va apareciendo Es una historia lineal en ese sentido Vaya Tío, me he quedado Estoy enganchando Ahí está Vamos a ir hacia arriba primero Que no me ubico Vale Es que, claro, bastante complicado En verdad Me estoy quedando enganchado Vale, ahora sí Vale, tenemos eso Hacia Vale, justo hacia delante Vale, vamos a ir hacia delante Es que, claro Me he metido por una cueva Que seguramente no podía ir Hola, pececito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, ahora por aquí sí Aerosaco Cuidado, hombre Cuidado Chucho Vale, tenemos justo aquí A 300 metros Vale, ahora aquí así Vale, vale, vale Ahora sí que tenemos que ir Para aquí abajo Pasamos justo Estas montañicas Bueno, en verdad Hace para aquel lado A ver si puedo rodear esto Son bastante grandes También te digo Joder Vamos a ir para la derecha Para la derecha No hay nada Vale, vamos a la derecha Melod Tu PC es nuevo Porque, madre mía Tienes una 3090 y una y nueve Con razón se ve también el juego Pues puede ser La verdad No lo sé No lo sé ¿Esto qué es? Sí, track Vale Pero sí, bueno La 3090 ya sabéis Que me la regaló Empidia Empidia Vale Me la he regalado Yo digo Por mí O sea, yo encantado La verdad No me he ganado Va a ser una promoción Yo Cuanto más mejor La verdad Se lo he dicho Digo, eh Cuando queréis que haga otra promoción Lo que sea Aquí estoy, eh Vale, justo aquí debajo Vamos a ir por este lateral Estoy debajo ahora Va a tener que ser Por aquí abajo Es que no tiene pinta, ¿no? No hay profundidad aquí, ¿no? No hay profundidad aquí, eh Oye, hostia La estoy pegando a esto, tío Vale, por aquí se podrá ir Vale, esto Eso no creo que sea nada, ¿no? A ver Creo que si le doy Una vez a la E Me sale hasta aquí O sea, me baja hasta Hasta mi cabina Y si lo doy varias veces Con la sal Y si lo doy varias veces En plan O lo dejo pulsado Me sale del tirón Ahora voy a comprobarlo Ahora comprobar Bueno, ahora cuando La próxima vez, ¿vale? Sí, porque no, no Por aquí no es, tío Vale, vamos a olvidar esta Y ya iremos En otro metro, ¿verdad? O a ver O es por aquí Es que por aquí ya he ido antes, ¿no? Ah, sí, es por aquí Es por aquí Tengo que tener cuidado con la cola Vale, tenemos Ah, pero es que ahí está el diamante Ahí no es, tío ¿Cómo coño puedo bajar ahí, tío? No tengo mapa, ¿verdad? No tengo mapa, tío Tiene que meter otra vez En el mismo sitio delante, tío Otra vez me voy a meter En el mismo sitio No, que, pues, perfecto Nah, paso de meterme por aquí, gente Paso, la verdad Paso Quiero ir abajo Pero es que es un puto coñazo, la verdad Esto que está aquí buscando Que si es este Que si no lo es Pero, por lo tanto Mirad la vida de la cabina, ¿eh? No sé que cada... O sea, está chulo Que cada uno tenga una vida Así no hace falta Que coño Si te pegan el de atrás Pues, oye, no te influyen el delante ¿Sabes? Tío, la que estoy liando La madre que me parió Vale, ya queda encajado esto, tío ¿Dónde coño estoy? ¡Tienes poniendo nervioso! ¡Tienes poniendo nervioso! Vale, menos mal que estos chiquititos Si no... Por aquí, por aquí, por aquí Si estoy gastando toda la puta energía de la nave Vamos para arriba, tú Ven por culo esto Por aquí, pero no encuentro la zona, tío No, no, es que directamente soy camionero O sea, en el momento que yo me ponga a jugar Al Eurotrack Simulator Créeme que voy a liar una que te cagas tú Venga, dale fuerte Vale Tenemos ese que ya lo hicimos Ese ya lo hicimos también Vale, última posición conocida Ese fuimos, pero no nos lo dio Vale, vamos a ir a Parakel Vale, vamos a ir a Parakel, gente Porque estamos yendo a este de aquí abajo Y no soy capaz de bajar justo a esa zona Porque está justo... Aquí Venga, vamos a probarlo una última vez por este lado No, es que ves Tengo que bajar por aquí Qué moler tener un mapa, gente Como de hecho lo tengo Pero no es el que yo quiero Tenemos que encontrar por aquí una bajada o algo Si encontramos una fosa o algo, tío Nos metemos Así tú y yo llegaremos Vaya, puede ser... Tenemos que meternos como por una grieta o algo, ¿vale? Aquí estás Qué dudo que sea, tío ¿Sabéis? Aquí estábamos antes Aquí estábamos antes Pero claro, esto es una grieta, tío Por aquí, por favor No, me voy a meter otra vez en el mismo sitio Aparece, qué diferente Otra, me he enganchado Otra, no estoy pegándole por razón a los estos, tú Vale, vamos a ir a por el otro Porque este me estoy rayando de ya Y lo mismo es súper fácil Estoy aquí... A ver, te voy a coger esto A ver, un segundo yo Le he dado una sola vez A ver Ah, no, pues... No sé por qué hay veces que sí que él le deja Y otras veces que no En plan, salir del tirón y otras veces que no Vale, he visto Ahí está Titanio Vaya, precioso Venga, vamos para el siguiente Marineros Me quedan las luces apagadas Que en principio Ahí está Gasta menos Vale, diría que está Vale, lo voy a hacer a la izquierda Vale, si es por aquí, tú Vamos a ir hacia arriba ¿Esto qué es? Contenedor Que ya está cogido Vale, pues no Vamos a ir por el otro, tú Veis, el otro está justo por allí Pero bueno, Sergio ¿Qué pasa, Kirk? Ole, Sergio Ole, los caracoles Te vienes a Españita, ¿no? Vale, compañero Tengo unas ganas de tomarme un Cubatina por ahí, lo que sea Pero en plan En plan, en plan, lo que sea, la verdad Un Cubatina Porque hace mil años Que no salimos O pues yo por el menos no salgo Y ya apetece, la verdad Tanto de todo Welcome, welcome, Sergio Welcome, welcome Trapella a este Me cago Venga, pero Bitch Maldita fauna A por ellos Vale Venga, luego si puedo Tío, que como se arriesgó Le voy a dar por sacar plomo Vale, vamos bien, ¿eh? Pichito Madre mía, tú lo picho Que he confirmado 100% Esa es No vea los pececitos Tú, pobrecito Vale, esto va hacia arriba Pero esto que va No me pide más rápido, ¿verdad? Esto va hacia arriba, tú Se está haciendo encima de noche Ah, y aquí no puedo dormir, ¿no, gente? En el barco este Tuyo, que no No he visto nada para dormir No, 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 no ¡Gracias!